Música En esta tarde tan especial La he venido a presentar A mi bella gigantona A la musa de Ariana Que va vestida de mucha pureza Y de mucha alegría Los leoneses vamos diciendo ¿Quién causa tanta alegría? Música 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 Muy buenas tardes señores Muy buenas tardes público presente Aquí les traigo a mi gigantona De esta mi tierra león jodido Baila damita báilame Al compás de muchos son Que vive este baile tan hermoso Que es un orgullo de mi nación Música Yo soy de un pueblo nacido Entre fusil y cantar Y que de tanto que ha sufrido Tiene mucho que enseñar Soy de un pueblo que es socialista Soy de un pueblo que es cristiano Soy de un pueblo gigantonero Y 100% revolucionario Yo les hablo de un pueblo De gigantón y de cabezón En la ciudad león jodido Primera capital de la revolución Música 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 Quien causa tanta alegría Con amor y de corazón Lo dijo el gran Rubén Darío Baila damita báilame Baila mi alzón de Atabal Que viva mi gigantona Y la basílica catedral Música Música Buenas tardes públicos presentes Nosotros somos los gigantoneros Que le trajemos la tradición Representando orgullosamente Al pueblo indígena de León Ya con esta me despido Me despido muy contento Muy feliz Me voy para el lado del Calvarito Pasando por el aborío Porque no le damos un aplauso aplauso Al inmortal Rubén Darío Música 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 Música